Sin miedo Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueles, abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Hola Noelia, te habla Julián Quería decirte un feliz cumple Espero que lo pases lindo y lo disfrutes mucho Te mando un beso Hola Noe, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte que tengas un gran día Feliz cumple, te mando un beso grande Hola Noelia, ¿cómo estás? Quería desearte un muy feliz cumple Que lo pases muy bien, lo disfrutes Y bueno, una gran recuperación Acá estamos dándote fuerza y apoyándote Te mando un beso enorme El camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo